...de la casa de Dios, su muerte tuvo un legado de armonía, unión, hermandad y sobre todo una cosecha de amor entre su feligresía. Ahora, a pesar de su deceso y pasar del tiempo, el presbítero se ha convertido en una leyenda viviente y es conocido como el padre que nunca murió. Se trata del padre Cosme Espesoto. La iglesia San Juan Bautista de San Juan Manuel Cuenapaz se convirtió en su casa y en su tumba. A la vez, aquí yacen los restos del franciscano, un hombre que dedicó su vida al prójimo, viajó desde Italia y se quedó en el Valle de las Amarcas para evangelizar, sin pensar que aquí sería su última morada. Cuenta la historia que cierto día el sacerdote rezaba en el altar mayor como todos los días, la iglesia estaba totalmente sola. Eran tiempos de guerra civil en El Salvador, cuando por una puerta lateral del templo cristiano, un pistolero cubierto de su rostro ingresó y, temblando por razones desconocidas, le apuntó con su arma de fuego y le disparó tres veces. Uno le impactó, pues, por la espalda, otro aquí, de este lado. La tercera bola mortal disparada por este asesino cobarde cayó exactamente acá, en este pilar. Esa noche, 14 de junio de 1980, San Juan Unualco lloró desconsoladamente la muerte del padre Cosme Espesote. Al celebrarse el vigésimo segundo aniversario de su martirio, el presbítero, junto a su leyenda, quizá hoy están más vivos que nunca. El padre fue velado y enterrado en la iglesia. Sus restos fueron guardados en este féretro de mármol, protegido por su espíritu y por sus ángeles de la guarda. Más que leyenda, en realidad el padre Cosme hoy está muy recortado, no solo por las felicidades de esta parroquia, sino también siempre llevan otros de otras parroquias, incluso aquellos hermanos que han ido, por ejemplo, a los Estados Unidos, siempre mandan su recuerdo. Continuamente hay recuerdos de él, porque esta tumba suya está frecuentada continuamente. Y sobre todo, por lo que es la devoción que tiene, por su vida consagrada, por su sacrificio, que ofreció verdades de su vida al Señor, le piden gracias particulares. Al costado izquierdo de la tal mayor se construyó una recámara como un tributo a su memoria. Ahí se expone el hábito franciscano que vestía el día de su muerte y que fue testigo mudo del crimen. Es conservado tal y como quedó, bañado en sangre. Sus sandalias también, junto a un gorro que siempre llevaba consigo, los algodones con los que se limpió su sangre, aún se encuentran intactos. Esa noche yo sentí que me paralicé, no podía caminar, era tanta la emoción y la impresión que no me imaginaba que podía habersele dado al Padre ese golpe. Millares de personas que lloraban como niños, porque habíamos perdido algo tan grandioso. El pueblo, ¿cómo recuerda al Padre Corne? Lo recuerda con mucho cariño y agradecimiento, porque se interesó por la construcción de esta iglesia y por ayudar en otros aspectos económicos y sociales. Ahora se ha convertido en un santo milagroso. En el altar quedan plasmados pequeños pergaminos, dando fe y testimonio de los milagros concedidos a los feligreses. Uno de ellos reza. Gratitud al Padre Cosme. En el penal a Esperanza comenzó un motín entre los pregos. Varios de ellos me buscaron para matarme, por motivos ignorados. Fue entonces que escondido atrás del guardarropa pedía al Señor y al Padre Cosme me librara de tal hecho. Y en muestra de gratitud presento este caso. Arturo Romeo Quintanilla Moscote. Septiembre de 1994. Mi padre siempre gozó de gran aprecio tanto en vida como también hoy en día, ya que siempre cada 14 de junio conmemoramos la muerte de él acá en San Juan de Norco. Pero por lo consiguiente siempre hacemos actividades religiosas que vayan siempre en busca de lo que es la santidad del Padre Cosme. Si el Padre hace milagros a través del Señor, va, y él como... O sea que por medio de él le pide a nuestro Señor, va, para el milagro, va. Hay muchos milagros en San Juan. Y en realidad, yo le quiero decir que a mí me hizo milagro. Cargó con una cruz a cuestas. El Padre Cosme dijo que nunca dejaría a su pueblo solo. Él tenía un fuerte presentimiento de que tarde o temprano sería asesinado y perdonó a sus verdugos antes de morir. Según consta, hay un testamento espiritual que se encontró entre sus pertenencias y luego de su muerte fue revelado. Ahora, él se ha convertido en una leyenda viviente que protege desde el cielo a sus ovejas. Y ahora, la máxima autoridad del Vaticano tiene en sus manos toda la documentación para que el Padre Cosme de Espesoto sea tan cruzado, pero los trámites aún están esperando para que se estudie el caso. Gracias por la atención prestada.